Hola amigos de YouTube, estamos rezando con un nuevo video de pico de ruido vamos a definir los ruidos más encontrados en una red HFC hay dos tipos, un tipo de ruido barrido y un tipo de ruido piso de ruido es una señal, un aspecto de frecuencia como por ejemplo este un tipo de ruido barrido se presenta en la señal portadora de esta forma dándonos a conocer que este tipo de ruido es generado por un daño en el cable de forma de clips o como se le dice, quinquial quiere decir que el cable parcial, categoría 575 en cierto punto de la red se desnobló más del ángulo que podía doblarse y el núcleo se toca con el revestimiento produciendo un cable quinquial o clipsado este daño en el cable genera este tipo de ruido que es el espalda de las redes HFC a nivel de los cables móviles ya sabemos identificar esto en el espectro el otro ruido conocido como piso de ruido es el que se presenta de la forma de montaña este tipo de ruido es producido por cualquier tipo de descalibración de equipos o amplificadores en la red o descalibración a nivel de PAP o descalibración de nivel del nodo de cualquier punto de la red HFC este ruido es mucho más agresivo que el ruido tipo barrido porque este va a negar o a bloquear la subida de la señal de los cables móviles que ellos intentarán subir en esta frecuencia de 30 o 40 MHz y el piso de ruido va a bloquear el óptimo docking de la señal portadora generando un daño masivo de toda la montaña que se hace provocando la caída de todos los cables móviles que dan en el área de ese nodo sea un amplificador o sean varios amplificadores la forma de filtrar estos ruidos principalmente este es mucho más fácil que este porque el daño tipo que es de un cable coaxial puede estar en cualquier cable de la red y genera una búsqueda reduciosa de cada tiro de cable de cada amplificador hacia cada residencia o TAP por TAP es mucho más complejo encontrar este daño que este daño este daño se elimina a simple vista de un amplificador descargado o de un TAP que no este cargado correctamente principalmente esto es el objetivo de este video para que ustedes puedan reconocerlo mucho más fácil dentro del osciloscopio o dentro del equipo JDSU 5200 que estén utilizando en dicho momento para encontrar mucho más rápido y solucionar el problema de los clientes esto ha sido este video hasta el día de hoy y nos vemos en el próximo video por favor recordar activar la campanita para conocer las futuras comunicaciones de los videos muchas gracias y hasta luego